El envejecimiento Don Ramón López, secretario general De la Cupenchi Para que ustedes informen bien, la Cupenchi es la central Unitaria de jubilados, pensionados Y montepiados de Chile Lo tengo que leer porque el nombre es largo Cupenchi sale más abreviado Gracias por estar hoy día con nosotros Gracias por estar también Marcela Para hablar de este interesante tema Y que tiene que ver con algo que Es cotidiano ¿Cuántas veces no le ha pasado que usted Habla de sus padres y le preguntan ¿Qué edad tienen tus papás? Mira mi papá tiene 77 años ¿Y cómo se encuentra? Bien, súper bien ¿Y cómo está de la cabeza? Es como la pregunta Que siempre llega Porque una de las cosas más valiosas Que tiene, no es cierto Es el estar conectado mentalmente Con el mundo que te rodea Y poder razonar, conversar Disfrutar de la vida Desde lo emocional Desde lo cognitivo Puedes tener hipertensión Puedes tener diabetes Puedes tener artritis Puedes tener un montón de enfermedades Y bien controlada Puedes con ellas Pero estar conectado Con el mundo que te rodea Es muy valioso Vamos a hablar de ese tema Y cómo por supuesto Usted que está viendo el programa Que es adulto mayor Puede estimular Esa posibilidad Esas neuronas Para que esté siempre conectado Con su medio Marcela Un tema Que generalmente Se conversa Y que se habla Fundamentalmente En Cómo podemos Estimular Nuestra parte cognitiva En cosas que son Como tradicionales ¿Cuántas veces nos han dicho Los puzzles ayudan? ¿El sudoku ayuda? Hoy día queremos ir más allá Queremos ir a la vista De una profesional Marcela Bueno Se puede estimular De varias formas Pero yo traje aquí Algunos ejercicios Prácticos Pero me gustaría comentar Un poco antes El apoyo que tenemos Para poder explicarles Que dentro de la estimulación cognitiva Hay un sinfín Un sinfín de posibilidades Para poder estimular Pero aquí nos vamos a centrar En cuatro aspectos Que es lo psicoafectivo Que tiene que ver Con todo lo que es afecto Con todo lo emocional Con el conectarse con el entorno Eso también tiene mucho que ver Con lo social Tiene que ver con El abrirse camino Y de eso Tiene mucho Las personas que se aíslan Muchos abuelitos Cuando se jubilan Se empiezan a aislar Y aquí hay dos aristas El aislamiento Que tiene que ver Con la desmotivación Porque ya no les interesa nada Que eso también Lo van a explicar ellos De acuerdo a los recursos Que posee cada uno Y lo otro Es la viudez Que la viudez El abuelito va quedando Y ya por ejemplo Se desmotiva absolutamente Pierde el autocuidado Que también es un tema Muy importante Por ejemplo Ya no me quiero levantar Ya para qué me voy a bañar Hace frío No me voy a afeitar Entonces empieza a quedarse A quedarse A quedarse Y no existe Red de apoyo Claro Que pueda Sacarlos de eso Yo aquí traje Un ejercicio Súper simple Por ejemplo Antes de entrar al ejercicio Me gustaría Me gustaría hablar Del propósito en la vida Que es muy importante ¿No es cierto? Te levantas En la mañana Tienes un trabajo Tienes una familia Sales Peleas Luchas todo el día Para poder salir adelante Y esa es la realidad De nuestra población Y la población mundial Pero que nos cuenten Un poquito Ramón Manuel Ustedes son activos Ustedes están En una central unitaria Trabajan Tienen redes En todo el país Se dedican Continuamente a trabajar Por lo tanto Son un modelo A seguir ¿No es cierto? Por todas las personas Que nos ven Que son adultos Que son adultos mayores Esta es una linda Etapa de la vida Y se mantienen activos Lo que no se usa Es atrofia Y esa es realidad De la vida ¿Cómo ustedes Desde los trabajos Que tienen Están enfrentando Esto de mantenerse activos Mantenerse conectados? La palabra es de ustedes Gracias Aquí Existen dos factores fundamentales Sobre el proceso De envejecimiento ¿Cierto? La etapa activa Y la etapa pasiva La etapa activa Es cuando La persona empieza a trabajar Y ya llega El momento de Jubilar ¿Cierto? De pensionarse Jubilar o no Pensionarse ¿Qué pasa ahí? Dos factores Una Las pensiones Las pensiones De lastigo Al pasillo Cambian fundamentalmente Y el otro problema Es la salud Hay una merma Económica Y además Hay una merma Física De salud Exacto Eso que produce El aislamiento De la persona Porque dice Si salgo Tengo que gastar Para la micro Tengo que comprar Alguna cosita No lo tengo La salud ¿Dónde me voy? Al sector público Porque no tienen los recursos Para ir a una clínica Y muchas personas Pasan de una ISAPRE Exacto ¿No es cierto? De un sistema ISAPRE Al sector público Exacto Entonces Ese es el grave problema Nosotros tenemos Conocimiento De tantas personas Que hemos Nosotros como dirigentes Las sacamos de ahí Las organizaciones sociales Que cumplen un rol fundamental Dentro del grupo etario De nosotros Las sacamos ¿En qué sentido? Nosotros las ayudamos Con medicamentos Bonificamos medicamentos Salimos Salimos A una recreación Hacemos paseos Ilustrativos Lo que dice La psicóloga acá De enseñarle ¿Cierto? De enseñarle Todo esto Cosa que la persona Como dice usted Muy bien Motivarlo Claro Y cosa que esté Actualizado Y qué importante Lo que tú señala Manuel Porque Qué linda O no hay Mejor motivación ¿No es cierto? Que alguien Que está viviendo Tu misma etapa Que está en tu misma edad Sea que te motiva Porque claro De repente No sé tú Un adulto mayor Que llegue a alguien Más joven Mucho más joven Y diga No vamos Muevas y todo Es como mirar Palabra y decir Bueno si usted está Con todas las condiciones Para moverse Mujito Mujita Yo estoy en otra etapa Pero cuando un par Te dice eso Es distinto Quiero preguntarle A Ramón Ramón ¿Cómo viviste? Quiero que viajemos ¿Cómo viviste el pensionarte? ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Qué significó eso En tu vida? Primero que nada Bueno Nuevamente Agradecer Feliz que esté aquí Gracias La verdad es que Yo lo tomé Como una cosa normal Dentro de mi vida Y una cosa Que uno siempre De joven Me picó el bichito Esa es la parte De cuestión social Andar ahí Preocupado De los problemas De los demás Que se yo De nuestros amigos De nuestros compañeros de trabajo Algunos enfermos Entonces Me entró Cuando uno joven Está dentro también De su círculo de trabajo Cuando me pensioné Dije yo No puedo seguir aquí En mi casa Viendo televisión Que se yo Tengo que hacer algo Ah pero te pasó eso Si Sin duda No pero yo seguí Vale decir No me quedé en mi casa Viendo televisión Como dicen algunos Claro Seguí En mi trabajo Mi organización Y salí Y dije yo Bueno yo tengo que seguir Claro tengo que Preocuparme De mi persona Y obviamente De mis amigos De mis compañeros de trabajo Que se yo Oye vamos a ver A nuestro amigo Que está enfermo Hace un par de meses Vamos a ver Y ahí empezó el asunto Y ahí empecé yo A trabajar en esto Que se yo Para mí un trabajo Un trabajo lindo Y la retroalimentación Que tienes De ese trabajo Y también Por supuesto De Manuel Es positiva En tu salud ¿Cómo te sientes tú Físicamente Mentalmente? Excelente Igual Excelente Excelente No hay tiempo Como para perder René No Que genial Eso lo encuentro Sí Uno tiene que darle Gracias a Dios También porque tiene Buena salud Claro Porque si tuvieras Un poquito Es que también La buena salud Se debe a que ellos Están constantemente activos Exactamente Porque las personas Que se quedan en su casa Generalmente pasan más enfermos Así es Entonces ustedes Que se mueven todo el día Y tienen diferentes actividades Eso los mantiene También más sanos Claro Y fíjate que Mantenerse sanos Desde la actividad Mental cerebral Ustedes conectados Todo el día Exacto Yo sé que Ramón Ahí y Manuel Se conectan con Y con la realidad Van a ayudar Apoyan Están todo el día Pensando en cómo Por lo tanto Se mantienen activas mentalmente Lo otro súper importante Y tú lo señalabas Una vez que uno Se va quedando Vamos descalcificándonos Vamos perdiendo masa muscular Por lo tanto Es mucho más fácil Que nos enfermemos Que tengamos bronquitis Que tengamos neumonía Que tengamos teoperosis Por lo tanto El movimiento Es vida Y es una condición Sine cuanón Del día a día De lo que estamos viviendo Interesante testimonio Vamos a ir conversando Este tema Pero vamos a una pausa De vuelta a la pausa Ya nos prometió Marcela Que Marcela Nos va a ayudar A entender Cómo podemos estimular Activamente A lo mejor usted Que está en la casa Dice Sí pero Y atendiendo Todos los problemas Que se pueden tener Porque claro Nosotros somos menos Pero a lo mejor Usted me está viendo Y usted No tiene las posibilidades De moverse Porque está con alguna enfermedad Que lo tiene más postrado Por ejemplo Está en una silla de rueda Por ejemplo O no tiene el recurso económico Muchas veces Y hay que decirlo Para poder movilizarse Así de dramáticos Son las situaciones De muchos adultos mayores En Chile Aparte De la cantidad de adultos mayores Que viven hoy día Aislados y abandonados Que ese es un drama A nivel nacional Y que es parejo Y que no respeta Ni clase social Pero usted que me está escuchando Cómo puede estimular su memoria Cómo puede mejorar Su calidad de vida Se lo vamos a contar Después de la pausa Aquí en Doctor en Casa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!